Don Felipe y Doña Leticia como los reyes emérito han acudido al Congreso de los Diputados para un acto sobre los 40 aniversario de la Constitución Española. Para esta ocasión, Doña Leticia ha decidido reciclar uno de sus vestidos más favorecedores, de estilo sobrio, en color rojo, manga larga, cintura marcada y escote lágrima de Carolina Herrera. La reina ha rebuscado en su joyero y se ha decantado por los pendientes en forma de paloma realizada en diamantes que se posa sobre un aro repleto de rubíes, una joya que perteneció y que lució en el pasado Doña Sofía. Estas joyas quedaban a la vista gracias al recogido de moño bajo con raya a un lado que ha lucido la reina. En cuanto a su maquillaje, destaca la luz de su rostro y una marcada mirada enmarcada gracias a unas voluminosas pestañas. Doña Leticia ha completado el estilismo con una cartera de mano de anterrojo y unos nuevos salones de antenude, ambas cosas de Magritte. En cuanto a Leonor y Sofía, ambas lucían sendos vestidos de cuadros muy parecidos, la princesa de Asturias en tonos verdes y su hermana en grises. A su llegada, y debido a las bajas temperaturas, ambas llevaban capas, la de la heredera era azul mientras que la de Sofía color vidro. También a causa del frío, las pequeñas combinaron esta vez sus inseparables bailarinas con unos calcetines altos hasta la rodilla. Asimismo, las dos iban peinadas con semidecogidos con trenzas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!